Oye, chavalada, ¿qué opináis vosotros del tema del podcast? ¿Os gusta la idea de, digamos, el tema de la podcastera? No sé, a mí me gusta mucho el tema de hacer podcast. He intentado ayer hacer uno, bueno, el homenaje a Kobe, que hay un audio, evidentemente quería hacerlo con vídeo, pero bueno, el software que tengo, porque quiero hacerlo ahora con la cámara, antes siempre lo hacía con el teléfono móvil, tenía que mezclar audio, un trabajo de la leche. Y quería ahorrarme el curro, pero es que el audio se graba de pena, con el micrófono, por alguna razón el software este de Logitech, no sé, es como que comprime el audio y no está bien. Pero bueno, el tema es ese. ¿Escucháis podcast? ¿Os gustan los podcast? ¿Os gusta la idea de, por ejemplo, hacer un vídeo pero sin verme el careto? ¿Escucharme? Pues eso, ¿qué os parece?